La alcaldesa de Barranquilla, Elsa Noguera, se pronunció acerca de los sucesos en la frontera de Colombia con Venezuela, catalogó como una atrocidad lo que el presidente Maduro está haciendo con los colombianos y recomendó al gobierno nacional tener mano firme para afrontar la situación. Esta oportunidad se requiere de mano dura, es una atrocidad lo que está haciendo el presidente Maduro, creo que el gobierno nacional sabe perfectamente lo que está haciendo, pero uno desde aquí, desde esta óptica, uno ve que ese señor no piensa, es un señor que realmente lo que ha hecho con nuestra gente es totalmente una atrocidad. Ofrecerá ayuda a los colombianos deportados de Venezuela que han sido víctimas de la crisis en la frontera. Entonces hay que mirar el tema con cuidado y hemos estado en contacto con el gobierno nacional, están viendo de qué manera se atiende la situación y por supuesto lo que le corresponde a Barranquilla lo haremos. La mandataria finalmente expresó que en la ciudad se recibirán con brazos abiertos a los afectados por la crisis en la frontera con Venezuela.